Elio Alfonso Pérez Santamirán ¿Usted es familiar de...? Sí, soy su sobrino ¿De quién? De el dipunto arquitecto Agustín Gerardo Pérez Merlín ¿Él daba clases en la BOCO? Era catecrático, jubilado Jubilado Oiga, ¿de qué manera es la forma en la que falleces? Fue asesinado en uno de sus domicilios en la agencia de Pueblo Nuevo Lo encontramos de una manera muy cruel Estaba atado de los pies, de las manos Tenía cinta secuestro en la boca Y se presume que los carangularon con la misma cinta secuestro ¿Él deja familia? ¿Deja hijos? Sí, así es, deja dos hijos Y su esposa ¿Los hijos de qué edad? Aproximadamente 22 y 26 años ¿Cuál es la exigencia de la fiscalía? Exigimos que se haga justicia Es lo que pedimos y seguridad para toda la familia ¿Les ha comentado otro la fiscalía al respecto? Hasta el momento que están con las investigaciones Que lleva un proceso un poco lento Pero que están sobre ellos ¿Se sabe del móvil o la causa probable? Hasta el momento no Presumimos que haya sido más alto Pero por la forma Creo que no No era para tanto ¿En esta casa él vivía? No, él estaba en construcción su casa Y él iba allá a trabajar Hacer detalles Pintar ¿Tiene trabajadores en el interior? Al momento me comentan que no Pero él siempre ha tenido trabajadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!